ella va espérate allí sabes cómo hacer retiros al instante usando la plataforma de tf bpm tranquilo no te preocupes porque este vídeo se trata de enseñarte todo desde cero bienvenidos y mejor comencemos con la familia que tal saludos bienvenidos y estamos en un nuevo vídeo de la plataforma tf bpm y te voy a explicar en este vídeo cómo hacer retiro instantáneo de forma correcta en la plataforma de tf bpm como que se crea la clave de transacciones de contraseña de fondo como agregar mi wallet o editarla si no es la correcta eso es lo que te explicaré en este vídeo si quieres saber más todo el referente a tv fpm te invito a que te dirija a mi canal de bienestar financiero al canal oficial acá vas a ir a la opción que dice lista de reproducciones tenemos un listado reproducciones todo referente a tv fpm hay transmisiones en vivo puedes encontrar tutoriales puedes encontrar mucha información acerca del proyecto de tv fpm hoy vamos a agregar un vídeo más y aquí te hablaré sobre los retiros bueno chicos pero antes de empezar debo recordarte que no es una sugerencia de inversión no inviertas dinero que no esté dispuesto a arriesgar vamos con el vídeo para tu retirar correctamente primero debiste haber agregado fondo estando comerciando o sin comerciar y lo segundo es tener el mínimo de retiro el mínimo para retirar de la plataforma son sólo 10 dólares y el mínimo depósito también son 10 dólares te voy a explicar paso a paso cómo vas a hacer para retirar en tu perfil acá en tu perfil vas a encontrar la opción de configuración lo primero que nosotros vamos a configurar es la contraseña de retiro que la vas a ver acá puedes cambiar el idioma lo puedes poner en español en inglés en el idioma que tú prefieras le hace la opción de contraseña de retiro y vas a agregar una contraseña de dígitos números agrega seis dígitos del 1 al 6 como tú prefieras pero seis números vas a agregar repites la contraseña en este apartado acá mismo luego vas a solicitar un código de verificación que te llega siempre en tu correo electrónico que es el correo con el que te registraste si no lo consiguen la bandeja de entrada revisa la bandeja de spam agregando el código le hace la opción de entregar y ya tienes el primer paso que es haber agregado correctamente la contraseña de fondo o de transacciones el segundo paso que debes de hacer es volver a venir a tu perfil y vincular tu dirección en esta opción sale la opción de vincular le vas a dar clic y puedes agregar tu cartera de la red de trs 20 puedes usar el eche divinas o otros eche que requisitos debe tener que esté enlistada la moneda usb y que use la red de trs 20 si ese che que estás utilizando tienes estas dos requisitos puedes copiar la dirección de ese che y pegarla acá donde dice billeteras puedes borrar la billetera que tienes agregada o puedes añadir una segunda billetera si no quieres retirar en esta que tiene para añadir la billetera simplemente le deja la opción de más o ya te parece el apartado el espacio pegas guardas y listo si quieres borrarla le puedes al clic y borras esta dirección y en el símbolo de más puedes agregar otra dirección nueva ya tienes el paso 2 completado el paso 3 cuál será el paso 3 es que debes tener por lo menos 10 dólares de fondo que es el mínimo de retiro y debes venir a la opción que dice retiro acá en esta acción de retiro lo primero que debes hacer es seleccionar el método de retiro le das clic y vas a seleccionar la de trs 20 se va a agregar tu dirección que ya agrega luego te dice que coloques el importe que vas a retirar en mi caso vamos a poner un ejemplo para retirar 40 dice cuánto debe llegar de 39 dólares con 92 y por último acá vas a agregar la contraseña que te dije que son dígitos o ok vamos a agregar la contraseña y ya una vez agregado toda la información como lo puedes ver le hace a la opción de entregar una vez entregado te dice el retiro está a la espera si te vienes otra vez a retiro y acá estaría el historial le vas a dar clic y vas a pasar a la opción que dice retiro vas a poder ver tu retiro que te dice pendiente de revisión siempre tarda entre unos 20 30 máximo que he podido tener dentro de los retiros que he hecho ha sido una hora ok entonces una vez que ya se procesa la solicitud vamos a esperar el tiempo tomar el tiempo son las 3 y 12 vamos a ver con fecha de 23 de agosto del 2023 y así vamos a saber exactamente cuánto nos duró este retiro que acabamos de solicitar ahora ya si después que retiraste fondo quiere seguir trabajando en la plataforma y tiene saldo y balance disponible recuerda necesita tener por lo menos 10 dólares para activar algún ciclo te vienes al perfil acá y aquí encuentran los contratos financieros de la plataforma ok te viene mirada acaban creo que van a añadir un nuevo ciclo wow chévere te vienes y elige el ciclo por lo menos este es el diario creo que aquí van a añadir un ciclo nuevo de 12 horas no han puesto las ganancias pero mira hay una nueva opción te vienes al ciclo le vas a dar clic al ciclo y te vienes a comprarlo le das la opción de comprar y acá puedes añadir todo se van a añadir todo lo que tengas en tu balance o puedes manualmente añadir lo que tú quieras si no quieres invertir los 93 sino 10 20 50 lo editas ok una vez que le des todo y le das a aceptar términos y condiciones el siguiente paso es voy a subir un poco es confirmar la operación una vez confirmado vas a poder ver la transacción te dice el importe te dice el tiempo acá te dice lo compramos el 23 de agosto a las 3 y 13 y finaliza el 24 de agosto sea mañana a las 3 y 13 van a dar un beneficio dentro de este ciclo y lo interesante es que al finalizar el ciclo puedo tener mis ganancias disponibles siempre acá y puedo retirarlas en cualquier momento también puede ser interés compuesto en la plataforma y por lo que vemos van a agregar un nuevo plan con ciclo de 12 horas así que familia de esta forma como te expliqué paso a paso vas a retirar correctamente usando la plataforma de tv fpm y generar ingresos desde tu dispositivo móvil o computador quedamos con el retiro dijimos que retiramos a las 3 y 12 si 3 y 12 exactamente me voy a ir acá al historial y me voy a quedar acá en el retiro pendiente pues puede tener el vídeo y apenas se procese vuelvo y mostramos el tiempo que se tardó esta solicitud ok volvimos y son las 3 y 18 desde las 3 y 12 hasta las 3 18 unos 6 minutos han pasado pedido completado vamos a revisar la wallet que le hemos estado dando seguimiento tiene 12 mil 896 us dt y en la transferencia puede ver que aquí también solicitud los 40 dólares esta es mi dirección aquí está que terminan o x4 y el proceso llegó hace dos minutos que hace dos minutos ya que se tardó como tal unos cinco minutos aproximadamente y bueno revisamos el depósito con fecha de hoy 23 de agosto los 40 no hubo una comisión aunque mostraba allí pero bueno llegaron justamente 40 dólares que fue lo que nos aparece en el registro bueno familia ya retiramos invertimos y te explique cómo hacerlo instantáneamente así que gracias nos vemos en otro vídeo dios te bendiga chao